Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Primer domingo de julio, otros años en las puertas de los San Fermines, este año suspendidos, pero seguiremos celebrando la fiesta en la Eucaristía, la fiesta de San Fermín, el 7 de julio, el 6 de la tarde, las vísperas en la Capilla de San Fermín, por supuesto la Eucaristía a las 11 que presidirá nuestro arzobispo en la Capilla de San Fermín, la parroquia de San Lorenzo ha puesto distintos horarios en todas las parroquias, celebraremos esta fiesta por lo menos de Pamplona y luego el 14 de julio la octava San Fermín. No celebramos estas fiestas, este año, Dios mediante último de suspensión, dejando atrás ya la pandemia y abriéndonos ya a lo de siempre, a la vida de siempre, a vivir, a celebrar, verdaderamente lo deseamos. Hoy terminamos nuestra temporada de Iglesia Navarra antes del lógico descanso veraniego para volver en septiembre con más fuerzas. Y en el Evangelio de este domingo, 14 del tiempo ordinario, Jesús vuelve a Nazaret y apunta al evangelista que no pudo hacer muchos milagros porque no encontró mucha fe. Así que vamos a hablar hoy en nuestro programa de la figura de la persona de Jesús, de la fe en Jesús, precisamente. Y vamos a hacer, hablando de este libro, Las miradas de Jesús, que ha escrito Alfonso Jesús Olaz, miembro de la parroquia de San Francisco de Asís. Y bueno, pues ya lanzabuel nos va a explicar esta aproximación, esta cercanía a la figura, a la persona de Jesús desde su propia experiencia personal. Y está hoy con nosotros, para hablar de este libro. Alfonso, buenos días. Un libro hermoso, el libro Las miradas de Jesús. ¿Cómo te surge la idea de escribir un libro? Bueno, pues yo como creyente, creyente con muchas incongruencias, me surge a través de mi oración, de mis reflexiones, veo que es algo muy profundo, que lo tengo ahí, y empiezo a escribir, empiezo a escribir, me dejo llevar, y bueno, pues así durante los dos últimos años. Entonces son, vamos a decir, sentimientos, llamadas muy profundas, muy serias, sobre Jesús, sobre todos los ámbitos, en el trabajo, en la sanidad, en el sufrimiento, tanto para el creyente como para el creyente. Entonces surge a través de la oración o la meditación, es un gozo, es una alegría y una responsabilidad, vamos, el seguir adelante, porque bueno, te cambia un poco la vida, pero vamos, ahí estoy. Iremos hablando del, imagino que cuando en la oración, en tu trato con Jesús, vas sintiendo esa necesidad, claro, de compartir, de escribir, lo comunicas, lo consultas, lo empiezas a hablar a los tuyos, ¿no? Claro, sí, lo primero, bueno, mi mujer ya me ve, las mujeres son muy intuitivas, entonces ella ve, pues bueno, que es algo serio, entonces con las cosas serias dice, a ver, vamos a compartir un poco, ¿no? Y dice, esto es maravilloso, digo, ojalá que pudieras tú realmente lo que estás escribiendo, ¿no? Porque claro, yo lo, yo lo, a mí se me transmite como esa gracia, ¿no? Ese espíritu, está clarísimo, el Espíritu Santo me transmite, pero luego la vivencia real es, es un peregnaje, ¿no? Continuo, ¿no? Entonces, bueno, pues por medio de un, llevo muchos años con amigos en Monasterio de la Oliva, con el padre Francisco Alias, pues es el que me dice, mira, esto es cosa de Jesús, tú sigue así adelante, ánimo, y sigue adelante porque esto va a hacer mucho bien a la gente, tienes que seguir adelante, entonces pues con las, digo, cuando uno está escribiendo, pues la verdad, no como un trabajo intelectual, sino como trabajo así del Espíritu, es todo muy extraño, muy raro, porque es algo que no se puede controlar, es algo que hay que estar muy central, no, pues en tono de oración, porque si no, pues cae ese picado, está así, y es profundo y a la vez es un gozo tremendo cuando uno escribe y bueno, y si ya alguno lo recibe, pues imagínate, ¿no? Pero en el fondo es el, pues la, pues bueno, pues una gracia, ¿no? Que he recibido, bueno, y que la tengo que mantener, ¿no? Y el tiempo que sea, pues el que Dios quiera y, vamos, pero fue empezar a escribir un día y otro día, y digo, esto aquí, ¿qué? Aquí hay algo, ¿verdad? Sí, aquí hay algo profundo, lo comuniqué bien. Imagino que conforme vas escribiendo, perfilas un poco el tema, y luego, bueno, una pregunta obligada, ¿no? El porqué de ese título, las miradas de Jesús. Sí. Imagino que has querido hacerlo miradas humanas hacia la vida de Jesús, ¿no? Sí, porque incluso me han dicho que hablo yo bastante del Jesús histórico. Claro, yo lo veo un Jesús en carne del hermano, de la calle, del trabajo, del hospital, ¿no? Del que está pidiendo, entonces, está claro que lo que se transmite aquí es las miradas que tenemos, que deberíamos tener cada uno, que están ahí como las perlas para descubrir. Entonces, son transparencias o reflejos de un espejo, de una luz, que bueno, que cada uno tiene. Entonces, el nombre fue, ¿por qué? Pues, no sé, yo así lo reflejé, y así creo que son las miradas que tenemos cada uno, que las tenemos que descubrir, que están ahí, a flor de piel, ¿no? Entonces, se refleja muchísimo en el hombre, la mujer, en el crucificado, el de cada día, ¿no? El padre de familia, el trabajador, el... Bueno, pues, todos, ¿no? Porque una mirada muy honesta, ¿no? Muy honesta. Y bueno, no sé, dejando un interrogante también para que los demás vean un poco. Busquen a Jesús. Sí, eso es. Busquen a Jesús. Un Jesús muy cercano, muy padre, muy carnal, auténtico. Yo, por lo menos, pues, así lo veo. Vamos, es... Además, no hay más que para entender un poco esto, el que tiene fe, que es el hacer la experiencia un poquito de Jesús con seriedad, con madurez, con honestidad. Entonces, pues, pues, al final es cierto que el que busca con un corazón limpio, al final sale. No sabes cómo, pero Jesús siempre habla, siempre. Pero claro, para lo que nosotros entendemos, y siempre está ahí, pero bueno, para lo que... Yo lo veo cercano, tocando aquí, ahí, en cámara, en todo, es que es naturaleza. Es una experiencia, efectivamente, de lo resucitado, ¿no? De que está vivo, ¿no? Es cierto. Has tenido una experiencia de él vivo, ¿no? Sí, sí, sí. En tu vida ordinaria. Sí, sí, sí. En la oración, lo has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. En la oración, que es estar con él, que es hablar con él. Eso es. Bueno, llevo muchos años yo con el tema este, vamos a decir, pero es cierto que los dos últimos años yo cuando recibí, vamos a decir, esta llamada, o esta misión, porque lo veo clarísimo que por medio de este monje que te he comentado, Sí, sí, para el Francisco, le mandamos, bueno, al monasterio de la Oliva fue Abad, en el monasterio. Sí, sí, muy querido. Pues es algo que, bueno, que dices, bueno, irá de buenas, esto va bien, porque las cosas tienen que ir bien, pero es difícil, ¿no? Cuando una llamada uno empieza a escribir, ¿no? Sí, sí. Es difícil, vas pillando un poco como, pues ahora es el momento. Sí, sí, explicarlo, ¿verdad? Uf, pero bueno, se puede, y entonces esto, no sé si surge. Muy bien, vamos a ver este primer vídeo que hace referencia a este evangelio de este domingo. Partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos de los oyentes decían admirados, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les decía, un profeta no es menospreciado sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se asombraba de su incredulidad. Estamos asomándonos a la figura, a la vida de Jesús, desde este libro, Las miradas de Jesús, que ha escrito Alfonso Jesús Olad. Bueno, y este libro que se lo mandaste al Santo Padre, al Papa Francisco, y voy a leer la carta que recibiste de la Santa Sede, ¿no? Estimado en el Señor, Vaticano 6 de marzo, animado por sentimientos de filial adhesión y afecto, ha tenido la amabilidad de enviar una atenta carta al Santo Padre acompañada de una publicación. Su santidad, agradeciendo este gesto de cordial cercanía, lo anima a perseverar en sus propósitos de vida cristiana, dando testimonio de la alegría del Evangelio a cuantos lo rodean. Asimismo, el Papa Francisco le suplica que rece por él y por los frutos de su servicio al Santo Pueblo de Dios, al mismo tiempo que invocando la protección maternal de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Esperanza, le imparte de corazón la implorada bendición apostólica, que complacido hace extensiva a su familia y demás seres queridos. Aprovecho el presente oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración y estima en Cristo, Monseñor Roberto Ocona, asesor. Bueno, de Secretaría de Estado mandan, ¿se te ocurre también mandarle al Papa Francisco? Sí, claro, sí, a ver, sí, porque me parece que es entre, vamos, creo que las cosas importantes hay que compartir. Un servicio eclesial que a mí sí lo está pidiendo además, ¿no? Sí, eso es, muy profundo, muy profundo, con serenidad, con paz, y con el compromiso que siento, vamos a ver cómo van las cosas, no sé, día a día es una aventura, ¿no? Y sí, pues satisfacción, porque dices, mira qué bien, pues oye, fenomenal, ahí se ve que es un regalo del Espíritu, ¿no?, de Jesús. Eso es. Esto es. Es una pregunta a la que te hago un poco, pero, ¿qué has supuesto de escribir para tu vida, se portas hacia adentro de tu corazón? Pues, un renacimiento en todo, una mirada, una mirada de Jesús en mi vida, lo más profundo, lo más profundo, de mi familia, mi hermano, mi madre, mi mujer, mis hijos, los del pecado, ha sido remover, renacer a todo, y tener las claves ya para saber cómo actuar, porque yo entiendo, humildemente, cuando yo tengo 60 años, cuando uno recibe esto y ves que está en verdad, digo, bueno, pues esto, la verdad, es algo importante y tiene que, bueno, pues me ha movido muchas cosas, ahí están las claves, pues para, pues desde la paciencia, desde la humildad, desde, bueno, de todo, de todo, comprender muy mucho a la gente, muy mucho, respetar muy mucho, comprenderles, entenderles, estar cerca, sin notarte, sin que se note, estar disponible, porque, bueno, yo acepto, por ejemplo, que tengo una vida muy ordenada, muy, muy, muy organizada, entonces dispongo de muy poco tiempo, entonces no me tengo que preocupar qué voy a hacer mañana o dentro de dos horas, porque es una gozada vivir también así, es una gozada, y si hago un arte es duro, porque, digo, si mi vocación es esta, primero es la familia, y luego es esto, pues no me tengo que preocupar, pero la verdad ya no disfrutas, ya, de algún modo, de otras cosas, quiero decir, nunca he sido de juergas, no me han gustado, no me han llamado la atención, pero disfrutas, pues, de esto, el tiempo libre que tengo, después de terminar con las obligaciones de la familia, tal, 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 pues, ¿cómo te da por leer a San Juan de la Cruz, o cómo te da por meterte en esto, si no soy un laico? Además, un laico formado, porque estás estudiando en los Dominicos, ¿verdad? Sí, con la manca, sí, bueno, con la... Y eso habrá supuesto para ti formarte en la teología, en Santo Tomás de Aquino, que me decías que has profundizado... Sí, es importante, que no se cita, ¿no? Que no se cita, pero ahí está detrás, ¿no? Pero ahí está muy importante. Sí, es, desde luego, digo, pues, creo que decía San Pablo, ¿no?, da razón de vuestra... Claro, San Pedro, da razón de vuestra esperanza, sí. Entonces, a mí, bueno, pues, todo esto, yo, ya te digo, lo dedico de mi tiempo libre, o sea, no está, pues, no sé, me gusta, a ver, irme, tomarme una cerveza que me come mujer a pasear, por supuesto, y salir, sacar al perro, irme a pasear, pero en mi vida, en mis preferencias, son estas, son el escribir, el estudiar, vamos a decir, como una vida contemplativa, ¿no? Sí, sí, sí. Que más, que quieres más orar que trabajar. Más orar que trabajar, sí, sí. En plan broma, ¿no?, pero es así. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, ciertamente ahí se ve que el espíritu del Señor está sobre ti, como dice David Evangelio, ¿no? Estaba impulsándote a esa realidad. Sí. Nos has traído un vídeo interesante, que quiero que lo expliques tú, porque son textos del libro, ¿no?, que creo que además tu mujer canta ahí, cuéntanos un poco. Cierto, sí. Bueno, pues, tuve la presentación hace unos días en la Biblioteca General de Navarra, entonces yo quería, bueno, pues, teniendo la oportunidad de un medio importante, ¿no?, en cuanto, bueno, espacio y medios, digo, bueno, vamos a hacer una reflexión o varias reflexiones, que en su caso fueron unas diez, mi mujer, que es soprano, canta fenomenal, acompañado de esto, y me dijeron, fenomenal, qué idea tan buena y tal, y con un amigo que me hizo la presentación, salió todo sobre el espíritu, sobre ruedas. La verdad, si no te empeñas en que salga algo por... Cuando te abandonas en él, todo sale bien, sí. Entonces, fue muy bonito, ¿no?, muy, muy bonito. Los tengo en vídeo, sigo, por si alguno lo quiere ver. Sí, sí. Bueno. Bien, pues, vamos a verlo, este vídeo en la Biblioteca, dices... En la Biblioteca General de Navarra, vamos a verlo. El 17 de junio de este año. Está en YouTube también. Vamos a verlo. Y perdí tantas cosas, y así durante muchos años. Bajé a mi inframundo, y por la fuerza de no sé qué, volví a los cielos de este baile de águimas. Aprendí a volver a vivir despacio, muy despacio, con fuertes tormentas, innumerables caídas y múltiples aguamentos. Aprendí que la verdadera amistad existe, pero es muy difícil encontrarla. Me obsesioné con la perfección, y no paré hasta darme cuenta que todos son los imperceptos. Y eso me consoló. Y sé controlar todo, y acabé descontrolado. Pedí dos cosas a todo, y no encontraba la respuesta. Sentí que por sentir ya no sentía, y sintiéndolo ni mucho, dejé de sentirlo. Y terminé encontrando el verdadero sentido. La verdad que las mejores cosas pasan cuando tiene que pasar. Y que lo más importante no es que vaya buscando la felicidad. Cuando estés sereno, te llegarán nuevas dichas. Y no para nada sofrarte, porque todavía habrá mejores cosas que te llegarán cuando menos te lo esperes. Que no somos lo que vemos, ni aún lo que escuchamos, ni lo que sentimos. Que la verdadera confianza no está en vencerlo, ni en sentirlo. Está en el vacío de vosotros, cuando ya no nos importa nada de nada, y solo nos importa vivir sin dificultad. Y así, en la mano de Jesús, irás tocando todos los colores de la arbolivista. Porque tienes corazón, y sabes poner nombre a todo. Sabes que la naturaleza no tiene corazón. Y tú, hombre, has aprendido a darle tu corazón, para que nos siga bendiciendo. Siempre encontré la dicha del amor. La tenía en mi interior, y siempre lo supo. Y jugaba la esponjilla con Dios. Y él no se cansaba de esperarme. Y por esperarme, era la muerte. Quiero confiar en Jesús. No hay modo de ser más feliz que dejar de pensar en serlo. Para el cristiano esto es muy simple. Confianza en Jesús. Si descubrimos lo que esto significa, nuestra vida será más simple. Es como abandonarse en el vértigo de uno mismo, y lanzarse al vértigo de Jesús. Sabiendo que nuestra vida no está en nuestras manos. Esto... Pues estamos aquí, conociendo al autor de este libro, Las miradas de Jesús. Fruto de su experiencia, de su oración, y un monje de la oliva que le ha impulsado y le ha dicho esto, puede ser de Dios y va a hacer bien a la gente acercarse a Jesús, ¿no? Es una idea, quiero incidir, nos queda poco tiempo, pero... La idea de la confianza en Jesús. Leo aquí, porque ha salido, parece, en el libro. Tengo miedo de confiar en Jesús, en ti Jesús, y todavía no me he dado cuenta de que el aliento de mi vida eres tú. Yo creo que esa es la clave de nuestra relación con él. Sí. Es que... A ver, la confianza en Jesús. Si uno tiene un papá desde pequeño, se tirará y su papá lo cogerá. Entonces tiene que ser radical. La misma. Y la confianza, si uno tiene confianza en Jesús, que cree. Si cree, tiene fe. Entonces tiene... Pero es tan difícil, es tan difícil, ¿no? El querer pedir esa fe, esa confianza. Porque le va a uno complicando la vida, pero uno cuando experimenta esto, pues ya no tiene más que hablar. Al final, yo creo que la respuesta ya no hay que buscar en el hombre, sino en Jesús siempre. Y esto es un poco... ¿Otro libro vendrá? Sí, creo que en septiembre quiero, tengo ya material ya para prepararlo, entonces me hace falta un poquito de tiempo, ¿no? Porque el libro lo tengo en Amazon, entonces hay que maquetarlo, corregirlo. Entonces es muchísimo trabajo. Yo no soy profesional de esto, entonces, claro, si no eres conocido, pues no... Ya, es lo que tienes. Es lo que hay. Hay libros de gente buenísima, pero que no tienen padrino, no tienen, vamos a decir, y no se... Y está en la estantería, son obras maravillosas. Lo que está claro es que el Señor Jesús se ha fijado en ti para ser medio y canal e instrumento, ¿no? El mundo no, porque efectivamente firmas de autores grandes. Pero bueno, Jesús, con este libro, las miradas de Jesús, que es fruto de tu experiencia, de tu oración, de encuentro con él, y que bueno, que esto hay, ¿no? Es muy grande. Hay gente, yo me alegro que lo está utilizando, yo no sabía. Me comento de amigos, incluso de un sacerdote, oye, pues lo tengo ahí y mira, bien, pues oye, una gracia. Yo creo que todo el mundo debería tener valor, y creo que como terapia afectiva y espiritual es fabulosa, ¿no? Sí, sí. Para quedarse, digo, que a gusto me he quedado y ahora venga. Claro. Porque a Jesús de verdad también se le puede pedir con fe y te lo va a dar, que es la... Que te cure, que te cure de, bueno, de todo lo que llevamos en la mochila. Claro, claro. Se puede curar afectivamente todo, se pueden sanar todos los recuerdos, se pueden, aunque no, pero es con la mirada ya, le da la vuelta. Entonces digo, ya no te pesas, está ahí, pero ya no me hace daño, puedo hablarlo. Entonces, y yo, por ejemplo, mi intención es que la gente, que el mundo, que tengamos paciencia con nosotros, que tengamos confianza, y bueno, que la utopía es posible, y otros hombres lo han hecho y lo van a seguir haciendo, y después de nosotros, y... O sea, entonces, si uno encuentra el camino ya, pues que siga adelante, que no es más, y eso, y el libro está, pues lo tenéis en Amazon. Muy bien. Las miradas de Jesús, de Alfonso Jesús Olaz. Muy económico, 3,85, y luego gratuito en ebook. Muy económico, efectivamente. Pues bueno, oye. Alfonso, fenomenal. Gracias. A ti. Siguiente libro, te esperamos aquí también para que nos cuentes tu experiencia. Yo creo que lo más grande es que nace de una experiencia espiritual, de tu relación con el Señor, y eso es muy grande, ¿no? Sí, para mí sí, por lo menos. Y ahora, y ahora mucho bien. Sí, sí, oye, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, Alfonso, nada más. Encantado. Bueno, pues, aquí terminamos esta temporada, y como todos los años, dar gracias a los que domingo a domingo se han sentado aquí conmigo para conocer la vida grande y fecunda de la Iglesia de Navarra. Tantos testimonios, a todos los llevo yo en la celebración de la Eucaristía. San Fermín el 7, la Virgen del Carmen, Santa Ana, después Estella, y el 15 de agosto Tafalla y tantos lugares celebrarán a sus patronos. Aunque no haya fiestas, pero celebraremos con gozo y gritaremos vivas a nuestros patronos. De verdad y de corazón, feliz verano, y en septiembre, Dios mediante y si Él quiere, aquí estaremos nuevamente para presentar la rica vida de nuestra Iglesia diocesana. Hasta septiembre, si Dios quiere. Gracias. Gracias.